Un saludo muy grande para Colombia.com Les quiero contar que estamos a punto de estrenar La Suegra una producción donde, bueno, soy la suegra pero además hay un elenco de maravillosos actores una historia conmovedora a la vez supremamente graciosa con un gran sentido del humor donde verán muchas historias que pueden conectar con sus propias vidas o con cosas que han visto por ahí creo que puede ser una novela que les guste mucho espero que sí los invito por favor a que no se la pierdan a partir del martes en el canal Caracol La Suegra, no te la pierdas Bueno, mi personaje es Bernardo el hijo mayor de La Suegra es un tipo, es un ejecutivo, inteligente inteligente hasta el punto en que comienza a meterse la mamá y la esposa en sus decisiones vive bajo el matriarcado, es feliz podríamos decir que tiene una especie de complejo de tipo cosa que no es del todo cierto pero ama a su mamá por encima de muchas cosas nada, y todo comienza a estantearse a medida que él toma decisiones erróneas y comportamientos erróneos por la fuerza que ejercen las mujeres sobre él contando a la mamá y contando a la esposa yo los invito a que vean La Suegra porque es un proyecto familiar un proyecto que puede reunir a la familia divertido, tiene sus apartes de drama sus visos de humor y nada, pues olvidarse un poquito de los problemas para ver La Suegra saludos, chao Hola, soy Isabel Cristina Estrada mi personaje en La Suegra se llama Margarita Burgos ella es la esposa del hijo mayor de La Suegra ella es una mujer muy amorosa muy familiar, pero sobre todo muy controladora, le gusta tener siempre el mando de todo es una mujer que se va a encontrar con unas situaciones divertidas, dramáticas tristes, alegres, tiene de todo yo creo que eso es lo que hace que este proyecto sea un proyecto tan real, una novela muy natural una novela muy ligera muy agradable de ver y bueno, pues los invito todas las noches para que se conecten con el canal Caracol y vean La Suegra y ahí nos vemos Hola, hola un saludo muy grande a todos los visitantes de Colombia.com solamente quiero decirles algo no se vayan a perder La Suegra la van a pasar súper bien se van a divertir van a llorar y muchas suegras yo creo que van a poder aprender cosas muy bonitas que deja esta producción los espero a todos un beso pilas que se viene La Suegra por Caracol un proyecto una comedia para respirar y sonreír para identificarse con historias reales un poquito payaseadas pero reales al fin y al cabo este personaje que hago acá Juan Caburgo es el hijo menor de la familia pero que es más o menos el mayor es como un polvo a tierra ahí en la familia serio, centrado un poco la antítesis de lo que soy yo no mentira, no sí, yo también soy serio y centrado y nada gracias por abrirnos este lente que es una ventana para mostrar nuestro trabajo abrazos y muchas bendiciones a Colombia.com gracias una vez más por abrirnos su puerta gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.